¿Vamos a cantarle las salvadas a la puyllo? ¡Venga, pues a casa de la puyllo! ¡A la tuve, pues a casa de la puyllo! A la puerta de la puyllo nos venimos a cantar porque sabemos que tienes un corazón muy real Bajar torpetas, bajar torpetas para aquellas que se esconden por las cadretas Pajarón con él, pajarón con él para aquellos que se esconden por los rincones ¡En el paño, en el paño! ¡A la puerta de la puyllo, en el paño! ¡A la puerta de la puyllo, los rincones! ¡Vamos a cantarle a la Pilar! ¡A la puerta de la puyllo! ¡Venga! ¡Vamos a cantar! ¡Porque sabemos que tienes un corazón muy real! ¡Bajar torpetas, bajar torpetas! ¡Y aquellas que se esconden por las cadretas! ¡Y aquellas que se esconden por las cadretas! ¡Pajar roncones, bajar roncones! ¡Y aquellos que se esconden por los rincones! ¡Bajar roncones! ¡El anís, el anís! ¡Venga, es una copeta! ¡Vamos a cazar al alcalde! ¡Venga, hasta la alcaldesa! A la puerta del alcaldesa venimos a cantar porque sabemos que tiene un corazón muy real Baja torpetas, baja torpetas, de aquellas que se esconden por las paredes Baja roncones, baja roncones, de aquellos que se esconden por los rincones ¡Bien! 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 ¿Cómo se conoce que ha sido bailando, eh? ¿Qué? ¿Echamos la despedida? No, no vamos a echar la despedida Que va la despedida que me despido, que me despido Rosita colorada que a ver morido, que a ver morido, que a ver morido Que va la despedida que me despido